Puedo ser un poco más exigente desde los rivales. Para el equipo en general, en cuanto a la preparación del equipo, estamos en un punto parecido. Vamos a ir a la gira con tres o cuatro semanas de entrenamiento. Ya con el proceso de la tercera temporada, ya que trabajamos en el equipo, hay muchos jugadores que ya están en la tercera temporada que juegan. Así que desde ese lugar me parece, desde el momento de preparación, bastante parecida. Lo que puede variar un poco es la calidad de los rivales. Bueno, vamos a ir mejorando y que el primer año fueron de una calidad. Me parece que el segundo fueron mejores. Y todo parece indicar que este año va a ser mejor el proyecto. Está confirmado ese cuadrangular de Oviedo. Bueno, Oviedo, Basconi, Real Madrid y nosotros. Está confirmado el cuadrangular de Madrid con el estudiante Betis, Zenit y nosotros. Ahí confirmada la presentación del estudiante de Madrid, que la vamos a hacer nosotros contra el estudiante de Madrid. Me presenté en el equipo. De un amistoso más con Betis y pareciera que uno más con el Fuenlabrada. Eso no se ha partido mediadamente el equipo. El equipo, mucho. El equipo entrena, está 20 días conviviendo todo el día, 24 horas. El año pasado fue muy importante. La verdad que nos hizo muy bien. Un grupo para conocernos, para entrenar todos los días juntos. Nosotros aprovechamos mucho para entrenar también cuando estamos allá. Tenemos la cabeza nada más que en eso todo el día. La experiencia en cuanto a la competencia es muy buena. Los jugadores se miden contra jugadores de otros lugares que tienen una forma distinta. Una intensidad física distinta en el juego, en un alto ritmo. Me parece que eso nos hace muy bien. Competir contra ese tipo de jugadores es muy bueno. Competir, ni hablemos ahora que vamos a tener la posibilidad de jugar con el Vasconia y con el Zenit. Quizás con el Real Madrid. Es algo muy bueno para nosotros. Institucionalmente está claro que ya siendo el tercer año consecutivo que vamos a la gira, la marca ahora se está instalada ahí. Nosotros el año pasado, por suerte, lo pudimos hacer muy bien. Jugamos siete partidos, ganamos seis. Jugamos dos partidos televisados para toda España y ganamos dos partidos. Uno con el Fuenlabrada, el otro con el Murcia, dos equipos de ACV. Como vos decís, quizás le faltan algunos jugadores de selección, pero de todas maneras siguen siendo planteles muy importantes. Y eso me parece que al club le sirve mucho de imagen y de demostrar que es un proyecto deportivo serio. Ellos seguramente descubrirán un montón de cosas nuevas. Me parece que es muy importante para ellos competir a ese nivel. Para todos es muy importante, pero bueno, como los chicos ya lo hicieron, ellos van a descubrir una situación distinta que estarán manteniendo. En cuanto a la adaptación de ellos es muy buena, me parece que van a ayudar mucho durante todo el año. Me parece que son chicos que están en condiciones de poder sumar para el grupo. Con las mismas del año pasado, que dimos un paso adelante como equipo, que aprovechamos la experiencia, que pudimos encontrarnos con una convivencia buena. Con un trabajo realizado a lo largo de los 20 días que vamos a estar juntos, productivo y con el equipo confiado en el equipo. Cuando uno va a una gira de este tipo, sobre todo la primera vez que me tocó a mí, va con dudas porque no sabe con qué se va a encontrar, no sabe contra quién, cuál es el nivel de los equipos que van a competir. Nosotros nos hizo volver con mucha confianza en lo que estábamos haciendo, que estábamos en el camino correcto y que fuimos capaces de competir a buen nivel contra ese equipo. Así que parece que ojalá podamos repetirlo y poder volver con esas sensaciones que tuvimos a la vuelta de la gira pasada. La gira de la pasada nos hizo volver confiados, sólidos, habiendo hecho el trabajo que íbamos a buscar, sabiendo de nuestras potencialidades, sabiendo que pudimos competir y que nos iba a permitir competir acá. Así que eso fueron todos los que son buenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!